En el Parque Artigas de las Piedras se vieron las caras Juventud y Cerro, donde la albiceleste llegaba con ese tercer puesto en la tabla anual que le permite hoy estar clasificado a la próxima Copa Libertadores de América, mientras que el equipo pedrense busca puntos que lo hagan zafar de esa posición que ostenta en la tabla de abajo, en la del descenso. Arranque parejo del partido. Aquí avisa Bocelli, el pájaro, le entra mal de zurda, pero era un aviso de un hombre que iba a ser responsable en uno de los goles de la tarde. El avance de Cerro por derecha, Urruti metiendo el centro, y después de un mal cierre de Enzo Pérez que se equivoca en el fondo de Juventud, va a aparecer Mauren Franco, el duraznense, metiendo su primer gol con la camiseta de Cerro en este torneo. Una buena definición después del error de la defensa. Ahí nos cierra el lateral, sale Carini, pero la puede tocar Mauren Franco, y así marca la apertura. Ganaba Cerro, ganaba la visita en las piedras, y se ponía el partido 1 a 0. Leyes, el delantero que tiene Jorge Giordano en el equipo pedrense, una buena jugada unipersonal, y el que salva es Fuentes. Aspiraciones de empate. Tenía a esa altura del partido el equipo de Jorge Giordano, y lo va a encontrar con el gol del pájaro Bocelli, 36 de esa primera parte. Se queda la defensa de Cerro, se queda Santana en la marca, y Bocelli, que había amarrado una hace unos minutos atrás, define muy bien para marcar el empate en el partido. Se saca de arriba su marcador, y de pierna zurda define cruzado, para poner el partido como al principio, pero con goles. Juventud va por más en ese final de la primera parte. Aparece Facundo Barcelo, el floridense. No es buena la definición, después de que hiciera una buena jugada entrando al área. Se lamenta ahí el delantero ex Liverpool. Pudo haber sido el segundo de Juventud, lo erró Barcelo. Y una más para el equipo de Cerro en el final, el tiro cruzado de zurda de Franco, y el que salva es Fabián Carini, que rezonga después a los defensas, porque no habían llegado. Nos metemos en el segundo tiempo, y en el arranque a los cinco minutos, para llegar la jugada del segundo gol de Cerro, aparece Silveira, el goleador, el que juega siempre de nueve, el moreno que tiene la 17, pero que es el nueve del equipo. Cinco minutos del segundo tiempo, quinto gol de Silveira en el campeonato uruguayo. Ahí tiene solo que tocarla el goleador, para poner nuevamente su equipo arriba. Ese segundo tiempo no iba a ser tan parejo como la primera parte. Polémica en el partido, polémica a Garrafal, que no es tan polémica, va a ser un error del árbitro. Esta jugada donde Santana va sobre Boseli, en el contragolpe pedrense, es clara falta la de Santana, la cobra bien el árbitro, pero se equivoca de jugador. Santana tenía amarilla en la primera parte, debía haberle sacado la segunda tarjeta amarilla, pero se la saca Barbosa. Barbosa es pelado, Santana tiene pelo. Error del árbitro. Este tiro libre, y van a pedir penal sobre Boseli, que desestima Martínez, en esa jugada donde iba con todo Juventud, buscando el empate. No pasa nada, cae entre dos hombres el jugador pedrense, ninguno lo toca, y el partido seguía 2 a 1, pero los dos con 11 jugadores, cuando tenía que tener Cerro un jugador de menos. Ahí está Rabeca, el remate del once, y otro que avisa para lo que va a pasar más adelante. Rabeca, que fue el mejor jugador de la cancha, el jugador Jumbo. La aparición por izquierda de Lucas Hernández, el centro al corazón del área, y ahí sí, Andrés Rabeca, el número 11, marcando el tercero de Cerro, lo festeja muy emocionado, y el festejo enloquecido también del técnico Ferrín, porque veía cómo empezaba a liquidar el partido, y asegurar esos tres puntos, que son muy importantes para el equipo de la Villa. Andrés Rabeca, marcando su gol, el primero en este torneo, con la camiseta albiceleste. Juventud que va, Juventud que no puede, ahí está Leyes definiendo, salva Fuentes, y en esa jugada Leyes, el sanducero, iba a quedar lesionado, y iba a tener que salir del campo de juego. Matías Mirabaje, va a pedir penal en la última del partido, vamos a ver la repetición, bien ubicado Martínez, que le va a sacar la tarjeta amarilla, al número 10 de Juventud, decía bien ubicado el árbitro, que no ve penal, porque no lo es, ahí quiere entrar al área, y cuando lo cierra Barbosa, se zambulle Mirabaje, no hay contacto, por ende no hay penal, no hay falta, bien por el árbitro en esta. Partido que termina de esta manera, con tres puntos que se van para el Cerro, importantísimos para el equipo de Ferrín, ganó Cerro, 3 a 1 de Visita a las Piedras a Juventud. Bueno, creo que es un partido que, este, fue justo el resultado, que ganamos bien, contra un gran rival, un equipo que, contra los rivales más difíciles, mejor juega, este, y creo que, el resultado, pudimos tener una tranquilidad, en los últimos, siete, ocho minutos, porque, hasta ese tiempo, estábamos complicados, los dos equipos. ¡Gracias!